Y la copa ya está aquí, en los estudios de A Noticiando, en los estudios de ATV, César Salinas, presidente del Club de Estranques. Muy buenas noches. Acompañado de Héctor Montes con una excelente corbata, dirigente del Club de Estranques. ¿Cómo está usted? ¡Qué bien! Una corbata que hace honor al equipo que ustedes defienden, campeón, justo campeón del torneo de apertura de la Copa Ativo. César, muchas felicidades, pero ¿cómo ha costado? Sí, buenas noches. Costó mucho porque la peleamos hasta el final y en gran parte del torneo estábamos en desventaja. Bolívar nos llevaba una buena cantidad de puntos. Pero personalmente yo nunca le perdí fe a mi equipo porque sé la capacidad que tiene. Así que, en teoría y en la íntima calculábamos y hacíamos números. Y creo que el partido clave fue el de Guarnes frente a Sport Boys. Y ahí se dio el resultado que nosotros esperábamos y después ya trabajamos con más convicción para conseguir el título. Claro, porque ustedes, Héctor, no dependían de sí mismos. Dependían de que fallara justamente Bolívar. Y Bolívar falló. Sí. Cuando tenía que fallar. En los últimos cuatro partidos teníamos dos salidas, el Stronger, ellos también. Y tú veías dentro de la tabla el rendimiento de los equipos con mayores probabilidades a Bolívar de poder conseguir el título antes de la última fecha, ¿no? Pero cuando hablábamos con el presidente nunca planificábamos después de un partido porque lo vivíamos con fe y el partido que nos tocaba. Teníamos mucha esperanza y creo que esa ha sido la base de llegar a esto. Tener mucha fe. La fe ha sido fundamental en el grupo de nuestro primer plantel, en nuestro directorio. Tenemos un presidente muy creyente, devoto, y creo que eso nos ha sido una de las llaves del éxito. ¿Creyente, devoto, aunque en la Virgen de...? Sí, sí, sí. El presidente es devoto de la Virgen. ¿Sí, sí? Sí, sí. ¿Alguna Virgen en especial? Soy muy devoto de la Virgen del Carmen. Ah, muy bien. Es milagroso. Muy milagroso. Pero esto es fútbol. Todo es fútbol. Y en el fútbol no hay milagros, hay esfuerzo. Sí, pero también la fe está de por medio. ¿En serio? Cuenta así. Eso creo. A ver, yo te cuento un pequeño ejemplo. Hicimos una refacción total de una iglesia que es precisamente en la provincia de la patrona de la Virgen. Ella es la patrona del lugar, Taraco. Sí. Y entregamos un mes antes, hace un mes y dos semanas. Y bueno, yo lo único que le pedí a la Virgencita es salud y vida para mi familia. Eso está bien. Y también para que el tigre sea campeón. Dos cositas. Pero no le ha pedido que falle Bolívar porque la Virgen se lleva a los dos. No, para nada. No puede ser. Solamente pedirle que seamos campeones, sin aludir a nadie. Con un técnico que ha llamado mucho la atención, Farías. Que me ha parecido un técnico serio, un técnico responsable, un técnico que ha superado diferentes dificultades. El tema económico no es precisamente uno de los fuertes del club. De esto vamos a hablar más adelante. Sobre todo porque se viene una fase clasificatoria de Copa Libertadores de América, que está a la vuelta de la esquina en febrero. Pero, Farías, ¿renovará? ¿Se quedará con ustedes? ¿O hará un hoyos y se irá? No, pues claro. A ver. ¿Cómo lo dejo a la mano? No, no, no. No, no, sí. Está bien. Sí, sí. Yo quiero que se quede tres años con este, pero depende. No, yo te respondo un poquito. O yo se iba a quedar. Eso porque el contrato lo hicimos con Farías, pero ya de una manera más responsable, con cláusulas de seguridad. Existen montos para cesición. Y conociéndolo como lo conozco a César, no creo que se vaya, él está a gusto en La Paz. Como Stronger le dimos toda la parte logística, la comodidad necesaria, para que él se sienta tranquilo, trabajando. Lo ha entendido de esa manera y está muy comprometido con el club. Además que tiene contrato hasta Julián. Ya, pero los contratos, ya sabe usted, como diría gente, que no siempre se respetan y se cumplen. Cuando hay una oferta de por medio y es más interesante, pues, uno es profesional. O sea, no, tú mismo dijiste, lo ves como una persona muy seria, muy profesional. Muy seria. Y en eso encaja a César Farías. Otro que no se tiene que ir nunca, yo creo que se jubila en el club, es patrimonio del club, es el Pájaro Escobar. Sí, muy identificado. Creo que el profesor Farías también se le iba a identificar en este corto tiempo. Uno piensa que Farías está más de un año y hoy pensábamos, nos damos cuenta que está seis meses y tres fechas más del anterior campeonato. Pero se engranó muy rápido, se identificó, entró en la familia, porque el Tigre es una familia ya, creo, consolidada hace muchos años, porque tiene una estructura, una columna vertebral que viene jalando hace mucho tiempo. Pero llega el profesor Farías y se engrana y toma de buena manera la posta, la cabeza, agarra bien las riendas. Y Pablo, obviamente, ahí es parte importante. No sé si decirte el corazón o es la cabeza o el cerebro, pero es parte muy importante de esto y muy querido por nuestro chinchada y el directorio, ¿no? Bueno, de hecho es la nariz. Tiene que tener un olfato, es un maestro sin duda. A ver, lo que yo le planteo, no sé si va a ir alguna sensibilidad, pero a mí me gustaría saber qué le dijo Loaiza al final del partido. No, con Loaiza no nos encontramos. ¿O sea, no hubo saludos de caballeros? ¿Entre caballeros? No, para nada. Nosotros, bueno, yo prefiero mantenerme un poco a la distancia y dedicarme a Stronger y a lo mío y no preocuparme mucho, digamos, de los amigos del frente. Los amigos del frente. Interesante. Me gusta ese concepto. Pero claro, ¿hay buena relación con los de la acera del frente? Lo que pasa es que hay un nivel. Nuestro presidente no maneja, gracias a Dios, Twitter, no maneja Facebook. Creo que es una razón muy saludable por lo que le ha llevado a mostrar el trabajo que ha tenido de manera sencilla. Y sí, nosotros nos hemos enfrentado, pero era fútbol y cada quien tenía que jalar para el lado que tiene que hacerlo, ¿no? Y al final creo que se ha hecho justicia divina, por eso que hablábamos de Dios y la Virgen, porque las noches que hemos pasado pensando en esto, los días que hemos anhelado con esto, han sido muchos. Estaban de rodillas ustedes esperando. No, equipo serio, equipo que ha jugado muy bien, equipo que ha tenido fe en su fútbol. Yo creo que ese es el tema. Ha tenido fe en su fútbol, presidente. Ha creído siempre en un estilo de juego, en una forma de juego, en un coraje que es tradicionalmente una de las señas de identidad del Tigre. Bueno, a ver, a nosotros no. Considero que nos perjudicó las fechas de la eliminatoria. Cuando se hacían sucesos. Entonces empezamos a subir nuestro nivel de juego y de pronto se paraba el torneo liguero. Y cuando volvíamos era volver a empezar. Pero ya en esta última instancia, cuando empezamos a ganar y empatar de visitante, la verdad que con más fuerza que nunca y con más fe yo creí que íbamos a campeonar. Y se dio eso porque el volumen de juego que exhibimos, siquiera en los últimos tres partidos, fue un volumen de juego muy bueno, muy competitivo. Trabajo de grupo que personalmente me hace ver con mucho futuro lo que se viene, el torneo de la Liga del próximo año y los compromisos de Copa Libertadores. Hablemos un poquito de la Copa Libertadores prácticamente para cerrar y agradeciéndoles de antemano por habernos traído la Copa aquí al programa. ¿Qué se puede esperar? Pasaremos de la fase de grupos... Porque claro, ganamos el campeonato pero llegamos a la Libertadores y en los últimos años las cosas no han ido muy bien. A nivel general pero a nivel particular en Diestro del Este. Claro que el tener un corto receso en fin de año le hace bien a la Libertadores porque antes el receso era hasta febrero, desde aproximadamente noviembre, diciembre y había un corte muy largo en el fútbol. Entonces tenías que rearmar un equipo, tenías que iniciar una temporada. Ahora terminas diciembre como ahora en día de Navidad 24 y vuelves casi para Reyes ya unos días después. Entonces te da cierta continuidad, hay que recuperar esos pocos días perdidos en cuanto a la parte física pero en lo deportivo hay una gran continuidad lo cual creo que nos da una gran esperanza de tener este nivel que Ramón hablando en números, si el Tigre no salía campeón igual éramos los mejores porque teníamos 17 fechas sin haber perdido, solo un partido perdimos en todo el campeonato la valla menos vencida, mejor gol diferencia y el equipo más limpio en fair play. Sí, los números daban como los mejores del campeonato. A Bolívar refaltaba un punto y falló donde no tenía que fallar y ustedes supieron ser fieles a su estilo, supieron ser fieles a su fútbol y aquí tenemos el campeonato. Muchísimas gracias y felicidades a ambos, mucho éxito. Gracias a ti Samón y el mejor regalo para nuestra hinchada, yo creo que ha sido el título y en Navidad y en fin de año. Felices fichas. Menudo fin de año para los Tigres.